Hola, feliz día para todos. Muy agradecidas de que sean parte y que nos estén acompañando en este cuarto episodio de Hasta que el vestido nos separe. Definitivamente estamos sumamente contentos porque como se dieron cuenta, los primeros tres capítulos fue un poco presentándonos, conociéndonos, contándoles un poco quiénes somos, de qué va nuestro emprendimiento, cómo logramos crear la primera plataforma de canje de ropa dentro de los Estados Unidos y pues recordándoles que esta dinámica se trata un poco de recordarles los retos, las ventajas y desventajas, qué significa para un emprendedor trabajar con su pareja. Sí, total. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que estamos súper contentos de hacer este cuarto episodio. No nos dimos ni cuenta, la verdad es que en los episodios anteriores teníamos tanto que contar, tanto que decir, que fue súper natural y la verdad es que empezamos a contar las cosas un poco como nos venían. Estábamos con la duda si teníamos que hacer una estructura, no hacer una estructura, pero la verdad es que fluyó y creo que les dimos un popurrí de cómo es nuestra interacción, aparte de darles una introducción de lo que nosotros hacemos, quiénes somos. Creo que fue un buen palmaré de cómo se llama, de todos los challenges o todos los, cómo se llama, aquellas cosas que son difíciles y aquellas cosas que son divertidas y reconfortantes de trabajar en pareja. Yo creo que es importante que el día de hoy yo les confiese algo. Creo que lo abrí, lo dejé ver en los primeros tres capítulos y es por qué tú te convertiste en parte del equipo de Redress. En capítulos anteriores yo les mencioné que Matías me mandó a montar una peluquería, ¿ok? Y hablamos de que ya habíamos olvidado de eso, ya nos habíamos olvidado de esa situación. Matías dice que yo más nunca me voy a olvidar de ese tema, pero bueno, en capítulos anteriores dijimos que cuando yo ideé Redress, Matías me mandó a montar una peluquería y que como yo estaba muy resentida con él, yo dije, este señor nunca en la vida va a ser mi socio. Sin embargo, les confieso que pasaron muchas cosas importantes y yo decidí guardarme mi orgullo para no decir otra cosa e invitar a Matías a formar parte de Redress. Para ese entonces yo estaba comenzando a trabajar también con Alfredo, pero algo muy importante, Mati, tú lo sabes, que nos llevó a donde estamos hoy fue la entrada de Matías a Redress y les confieso que esto ocurrió porque aún hoy, en el año 2024, sí existe la discriminación de género. Y hago énfasis en esto porque para los que no lo saben, en el mundo de las startups hay demasiados hombres. ¿Qué es una startup? Una startup es una empresa de crecimiento muy acelerado que puede servir a millones de personas. Este mundo está plagado de hombres. De hecho, Mati, creo que solamente 12% de los emprendedores de startups son mujeres. Creo que la semana pasada también comenté de que son pocas las mujeres que han logrado levantar rondas millonarias de capital. Y yo definitivamente decidí traer a Mati a formar parte de Redress porque hasta el sol de hoy, y tengo que confesarlo, hasta el sol de hoy todavía siento que existe una brecha demasiado grande entre los géneros. Y a mí, yo debo decirlo, sin Matías y sin Alfredo me hubiese costado mucho más avanzar tan lejos como hemos avanzado. Sí, estoy de acuerdo. También recapitulando, quiero decir que la verdad es que yo ingresé a Redress por dos cosas. Principalmente porque vi en Redress un modelo de negocio que la verdad me parecía que era muy innovador, algo que no había visto, solucionando un problema que existe, un problema real, pero de una forma que nadie lo ha intentado. Y eso tiene bastante complejidades. Aparejado no solo al hecho de que la startup la lleva adelante una mujer. Y nosotros lo decimos con mucho orgullo. Esta es una startup para mujeres porque nació de una mujer para un problema principalmente femenino. Y eso puede generar también problemas, como dijiste tú, en el mundo del levantamiento de capital. Principalmente porque el mundo del capital de riesgo, los Venture Capitals en Estados Unidos y en el mundo, son más bien dominados por hombres. Es muy difícil ver, incluso, no te estoy diciendo ni siquiera a nivel de partner o socios del fondo de capital, sino a nivel de analistas. Uno casi no ve mujeres. Entonces, tener la sensibilidad para ver un negocio femenino es muy, muy difícil. ¿Ya? Y una de las razones por las cuales que yo ingresé, bueno, principalmente porque me convence absolutamente el negocio. Estoy maravillado con la idea detrás de Ridrez y no tengo idea cómo se le ocurrió algo tan espectacular a mi señora. Pero no solamente eso, sino porque Rosana en algún minuto me dice, Matías, necesito tu ayuda porque necesito también tu red de contactos para poder levantar dinero. Las startups, a diferencia de los negocios tradicionales, que uno los puede empezar con un cierto capital. Como son de crecimiento tan rápido, necesitan mucho capital. Necesitan capital intensivamente. Mucho, mucho dinero. Y por lo tanto, el tema era cómo levantar ese dinero y este dinero viene en fases. Viene primero en una fase donde tú le preguntas a amigos tuyos o familia tuya si estás dispuesto a apoyarte con esta idea. Después, más adelante, vienen unas personas que se llaman ángeles, que son aquellos que confían en tu idea de negocio de una manera más primigenia o en un principio sin tener que ver tanto los números detrás del negocio. Y después vienen los fondos de capital de riesgo o venture capital, que son los que realmente ponen, como se llama, dinero importante y que esos ya quieren ver algún tipo de tracción o algún tipo de avance en tu negocio para poder meter ese capital. Levantar la plata del friends and family puede ser un poco más fácil porque es precisamente tu familia, tus amigos, tus conocidos. Sin embargo, incluso hasta en esas rondas veo yo que existe un tema de género. O sea, si se para a una persona, se para a una mujer a contar una idea de negocio, creo que la credibilidad que tiene esa mujer, no solamente frente a los hombres, sino frente a las mujeres, es difícil. Y en ese sentido creo que esa fue una de las razones por las cuales yo ingresé. Gracias a la suerte y un poco el trabajo que nosotros le pusimos funcionó y hemos logrado levantar capital, de hecho capital bastante sustancial, pero la razón principal por qué Rosana me llamó a participar era porque ella necesitaba apoyo para obtener credibilidad de las personas a las cuales nosotros estábamos pidiendo plata. Sí, o sea, yo recuerdo, ¿ok? Y de esto hacemos chistes en que yo muchas veces me presentaba en reuniones con Matías y con Alfredo y los inversores pensaban que yo era la secretaria. Me pasó en tres oportunidades. No, en un evento. En un evento también me pasó. Me tocó eventos, tener reuniones con estos señores como de 60 años. Imagínense ustedes lo que estamos hablando, unos dinosaurios que hablaban conmigo y lo que estaban pendientes era de verme el vestido. Y pues no me tomaban en serio. Me pasó muchísimo. No llega al extremo de que me invitaran a salir, pero porque yo siempre ando como... Me hubiese puesto celoso yo. Yo siempre ando como muy cuidadosa con eso, pero realmente tuve situaciones donde las personas ni siquiera querían hablar conmigo. Me dicen, yo quiero hablar con tu jefe. ¿Quién eres tú? La que diseña los vestidos, la que escoge los vestidos. Y esa parte al principio me costaba demasiado. Ya después, ¿sabes qué? Me entregué. Dije, ¿sabes qué? Yo soy la que diseña los vestidos, él es mi jefe y no me importa. Pero nos pasó muchísimo. De hecho... Escúchame, porque eso fue un poco interno, porque tú dices ya no me importa. Pero nosotros creo que yo y Alfredo, lo que siempre hacemos es decir, no, ella es la CEO. Sí, pero cuando tú necesitas plata, realmente el ego no me interesa. No, yo sé, pero no es por un tema de ego. Es por un tema de que también tus socios tienen que validar tu posición dentro de la startup. Está claro. O sea, yo nunca he tenido un tema con que ustedes no validen quién soy yo, o que si yo soy la CEO. Eso no me importa. Pero al principio era mucho el ego herido de, yo soy la CEO, todo esto se me ocurrió a mí, todo este sistema es mío, hasta los números son míos, todo absolutamente es mío. Y todo el tiempo tenía que pasar por estas situaciones. De hecho, voy a contar algo aquí, que lo cuento en público por primera vez. Es tan grande el tema de la discriminación de género, que en algún momento, y no voy a decir nombres porque no puedo, en algún momento Mati me presenta a una persona. Esta persona es un ex directivo, alto directivo de Google Silicon Valley. Yo me reúno con esta persona, porque esta persona es mentora para CEO de startups. Y yo recuerdo que nos sentamos a conversar con este señor, no es una persona latina, y lo primero que me dice este señor es, ¿qué es lo que más te ha costado de liderar una startup en estos momentos? Y yo le dije que lo que más me había costado era ser mujer, porque sentía que había demasiada discriminación de género en este ambiente, en el ecosistema. Y me dijo, yo creo que tú estás muy equivocada, puedo ver que tal vez es un preconcepto que tú tienes, o una predisposición, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero a medida que la conversación fue avanzando, él me preguntó por qué yo había creado Redress. Y yo le digo, pues, todas las mujeres tenemos un clóset lleno de ropa, y pensamos que no tenemos nada que ponernos. Y este señor me contesta, pero eso no es un problema tuyo, porque el que compra tu ropa es tu marido. Bueno, error número uno. Ese fue el primer strike. El segundo strike viene durante la conversación, donde el señor me dice, ¿qué hacías tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles eran tus negocios en Venezuela? ¿Qué hiciste cuando llegaste a Miami? Y yo le comento que cuando yo llegué a Miami, tuve la oportunidad de abrir tres tiendas de ropa en la ciudad de Miami. Le dije, una en Sunset Place, una en Miami International Mall, otra en Dolphin Mall. Le dije, pero con el tiempo, cuando me di cuenta que realmente nosotros no podíamos competir contra los gigantes de la industria, yo decidí cerrar. Y pues de verdad me deprimió demasiado llegar al extremo de tener que cerrar mi negocio. Y esta persona me dijo, eso no debería preocuparte a ti. Eso debería haberle preocupado a tu esposo, porque tú le gastaste el dinero. Cuando yo escucho eso de un alto ejecutivo de Google, Silicon Valley, ¿cómo puedes creer que yo no piense que estamos en un ecosistema lleno de discriminación de género, Matías? No, no, está claro. Y aparte, mira, voy a contar un secreto medio cochino del levantamiento de capital. Hay una cosa que yo sí estoy de acuerdo con lo que él dijo. Dijo que a veces se levanta capital y ese capital viene o está enfocado a gente de color, a mujeres o como se llama a otras minorías. Y es verdad que existe capital que está orientado a esa gente. Pero los fondos de capital grandes, estoy hablando de nombres importantes, quieren ver que tú levantaste capital de un fondo que no tenga una orientación en particular con respecto a un tema de género o a un tema de raza o a un tema de no sé qué. Porque creen que ese capital le ha regalado. Claro, es por llenar la cuota. Es el capital de ONG que está hablando, ¿me entiendes o no? No porque te lo mereces, sino porque eres mujer. Sí, sí, sí. O no es porque te lo merezcas, sino porque eres, como se llama, de color. Es como un women washing. Eso es un poquitito así. Es como el greenwashing de algunas empresas. Pero efectivamente eso es así. O sea, hay muchos fondos de capital que están ahí y uno puede levantar plata de esos fondos que están orientados un poquitito a darle una oportunidad a las minorías. Y cuando uno está en este mundo, por supuesto que uno recibe el capital de donde venga porque uno necesita la plata. Pero te da un poco de rabia el hecho de que seas como un poquitito el pobrecito del mundo del levantamiento capital. Y creo que nosotros tenemos varias cosas. O sea, primero somos latinos. No obstante, tú pareces mucho más latina que yo. Yo parezco, todo el mundo piensa que yo soy eslavo o noruego. Y segundo, eres mujer. O sea, tienes el hecho de ser latina y ser mujer. Y muy poco capital va a los latinos. No obstante, son el grupo que más empresas creen los Estados Unidos. Sí. Es el grupo étnico que más empresas creen los Estados Unidos. Más que los americanos. Más que los americanos. Mucho más que los americanos. Y muy poco capital va para ellos. Y menos capital dentro de ese sub, como se llama, mundo de los latinos va para mujeres latinas. Lo que pasa es que yo creo, Matías, primero, la discriminación de género ocurre fuera de ese ecosistema. Todavía sigue ocurriendo. Todavía vemos, Matías, que mujeres y hombres en la misma posición ganan distinto. Las mujeres, en línea general, ganan un 15% menos que los hombres. O sea, seguimos viendo discriminación de género cuando las mujeres y los hombres trabajan en la calle y las mujeres son las que barran, pasan coleto, limpian, cuidan a los niños, los bañan y los visten y el hombre llega cansado a la casa. Eso es otro capítulo que le tenemos preparado. Pero la discriminación de género ocurre en todos los estratos, en todos los ecosistemas. Y este, particularmente, está plagado de hombres. Es muy difícil que nosotros no veamos discriminación en un ambiente donde 90% es hombre. Y me pasa en los eventos, y me pasa en los pitch competition, y me pasa en todas las presentaciones que hacemos. Bueno, de hecho, quiero que sepan que el problema es tan grande que como Redress es un negocio femenino, que era algo que comentaba Matías hace unos minutos, los fondos de capital de riesgo no tienen idea de la industria, no tienen idea del mercado, y asumen que como esto es un negocio que tiene que ver con moda, es un negocio débil, es un negocio que no tiene el mercado suficiente, lo que llaman en inglés el Total Addressable Market, que no tiene el mercado suficiente, que no tiene un público tan grande como para que sea un negocio billonario. Y ellos siempre están asumiendo que la mujer va en pequeña escala. Nos ha pasado mucho, Mati, no sé cuántas veces, no se los puedo decir en este momento porque no recuerdo, pero no saben cuántas veces hemos tenido que hacer una presentación de negocios y pedirle a la persona que nos va a escuchar la presentación que lleven a sus esposas y que lleven a sus hijas. Porque lo que es un hecho es que cuando nosotros nos paramos en la presentación y decimos, todas las mujeres piensan que no tienen nada que ponerse, aunque sus clósetes estén llenos de ropa, todas las mujeres se paran, gritan, aplauden, lloran, pero, o sea, yo creo que el efecto es masivo porque esto es un problema real de las mujeres. Y, señores, estamos hablando del 52% de la población mundial. A mí me parece absurdo que los hombres descalifiquen un modelo de negocio por su naturaleza femenina. O sea, ya eso me parece discriminación de género, Mati. Sí, es cierto. Ahora, mi recomendación para toda la gente que quiere tener un negocio y que son mujeres o que son una minoría, y no quiero que tomen lo que estamos conversando como lo único que estamos haciendo es, como se llama, refunfuñar por cómo es el mundo, es ocupen esto a su favor. Ahora, al final del día, si tú tienes que hacer un negocio, tienes que hacer lo que sea para mantener ese negocio vivo. Y si eso significa, efectivamente, ocupar tu condición de minoría, ocúpala. Están todos estos fondos que te acabo de decir yo que dan plata para esas minorías y que ocúpelo. Pero lo otro, nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que los hombres no nos estaban entendiendo y que, la verdad, no estábamos trayendo capital porque los hombres no sentían el dolor que sienten las mujeres. Y cuando hablo del dolor, es el problema que tienen las mujeres con respecto a tener sus clósetes llenos de ropa, sentirse culpables que tienen que seguir comprando y, adicionalmente, sentir que no tienen nada que ponerse, que es un dilema gigante de las mujeres. Bueno, ahí fue cuando nosotros dijimos, traigamos a las mujeres de estas personas que van a poner la plata para que nos escuchen y que, al final del día, sean las almohadas que le hablen a su marido en la noche y lo convenzan de meter plata en el proyecto. Claro, pero es que estamos hablando de que los hombres consumen 35 veces menos ropa que una mujer. Mientras que una mujer promedio utiliza un vestido no más de 3 veces, el hombre promedio tiene un solo saco que será usado aproximadamente unos 8 años, siempre y cuando el hombre no varíe de peso. Y esto es una estadística. Si el hombre no varía de peso, el saco puede ser utilizado hasta 20 años. Y le cambias la camisa, y le cambias la corbata, y le cambias la correa, pero utilizas realmente el mismo saco. Estoy pensando en la cantidad de sacos que he comprado en 4 años. Bueno, yo no tengo la culpa de que tú hayas fluctuado. Si tienes la culpa porque cocinas bien rico. Bueno, pero eso, yo no te digo a ti que repitas, yo no te digo a ti que comas mucho, eso es un problema tuyo. En mi comentario no es machista porque a mi señora le encanta cocinar y cocina riquísimo. Y bueno, eso tiene algunas consecuencias. No, Llorita, no, Llorita, realmente estoy a dieta. En fin, yo creo que lo que tú estás diciendo es cierto, Matías, pero eso no quiere decir que a las mujeres no nos cueste más lograr las cosas solamente por nuestra condición de mujer. Es un hecho de que los hombres la tienen más fácil. Tú has visto todo mi camino, tú has visto todos mis recorridos, y de todo lo que yo he tenido que hacer, y de todo lo que yo he tenido que prepararme a nivel académico, a nivel financiero, a nivel legal, para poder tan solo sentarme en la mesa donde tú te sientas solamente levantando el teléfono. Y yo te voy a decir una cosa, creo que hay un tema más, que aunque tú no lo creas, eres bonita. Cierto, aunque ustedes no me vean tan bonita aquí en esta cámara, pero yo tengo lo mío. O sea, yo tengo esto bonita, y como no me hubiese casado contigo. Pero sí, es verdad, es verdad, señores, te creen tonta. Eso es una realidad. Es verdad, las bonitas son tontas. La he vivido, la he vivido. No estoy diciendo que sea verdad que las bonitas son tontas. No, no, no. Estoy diciendo que la gente considera a las bonitas tontas. Pero es una realidad. Si tú quieres levantar capital, te están esperando que tú primero tengas unos anteojos gigantes, que te veas un poco nerdy, para que ellos... Quieren ver a Betty la Fea. Si no ven a Betty la Fea, esa mujer no es inteligente. Si la mujer no tiene lentes, no es inteligente. Entonces, encima, yo me voy a estas presentaciones. Quienes han visto mi speech competition y mis presentaciones como la del Black Ambition Prize. O sea, me ven casi siempre con un vestido rojo, o me ven con un vestido negro y unas gotas muy altas. Y súper despampalante. Me ven con unos lentes rojos y evidentemente ellos asocian a alguien bonito con alguien tonto. Y esto es real. No importa cuántas veces te digan que eso no está pasando, eso es real. Señores, hay discriminación por belleza. Así que, en este mundo del emprendimiento, parece ser que usted no puede ser bonita e inteligente. Para estas personas, eso no va de la mano. Y eso es real, Mati. Tienes razón. Sí, a ver. La belleza para mí siempre ha sido un poco relativa, pero lo que quiero decir un poco es que tiene que ver un poco con lo que ellos esperan ver. O sea, esperan ver a una persona un poco desaliñada, tú vas súper impecable a todas tus presentaciones, está siempre maquillada, está siempre... Más que el tema de bonita. Yo dije bonita porque la verdad es que fue la primera palabra que me salió. Pero más que el tema de bonita, probablemente lo dije porque me ganaba unos matripuntos. Pero bueno, básicamente más que bonita tiene que ver con el estereotipo de la persona que está detrás de un negocio exitoso. Incluso, lo puedes ver hasta con los hombres. Tú mira a Jeff Bezos cómo se veía antes de hacer Amazon. Estaba pelado, estaba febuco, ahora el tipo está entero marcado y se ve bien y bla, bla, bla. Ve a cómo se llama a Elon Musk. Elon Musk también estaba pelado, estaba feísimo. Por supuesto, tenía una novia espectacular porque tenía los millones de dólares. Pero estaba re feo y ahora el tipo se puso pelo. Pero entonces, básicamente cuando tú empiezas una empresa, deberías verte como un ratón de biblioteca. Si no te ves como un ratón de biblioteca, no vale la pena meter plata en ese negocio. Pero más allá de eso, Matías, yo creo que la discriminación está en todas partes. Está en todas partes. Las mujeres definitivamente tienen mucho trabajo que hacer para conseguir un trabajo. Siempre le dan preferencia al hombre para darte una cita, esto es estadística, incluso una cita bancaria. Los préstamos bancarios son más aprobados a hombres que a mujeres, Matías. Porque en la cabeza del que entrega el crédito, el hombre es naturalmente proveedor, algo que no ocurre con las mujeres. Por eso te digo, la discriminación de género va más allá. De hecho... Ya ha cambiado mucho el tema de quién es el proveedor hoy en día en las casas. De hecho, esto ha sido tan grande, yo recuerdo que hace algunos años yo hice un video que se llamaba La Brecha de los Sueños. Y estuve estudiando unas estadísticas que dio la empresa Barbie para el Día de la Mujer hace como 6 años. Y recuerdo que decían que las niñas cuando nacían y tenían más o menos 3, 4, 5, 6 años, las niñas querían ser astronautas, las niñas querían ser ingenieras, matemáticas, físicas, químicas, científicas. Pero cuando las niñas empezaban a entrar en la adolescencia, la brecha de género era tan grande que las niñas empezaban a abandonar la idea de esas carreras y se iban moviendo a las carreras humanísticas. Por eso ves que la mayoría de las psicólogas son mujeres, que la mayoría de las maestras son mujeres, que todo lo que tiene que ver con belleza son mujeres. Porque a medida que la niña va creciendo, va perdiendo la confianza en que ella es capaz, igual de capaz que el hombre, de poder lograr esa meta de graduarse de esa carrera que ella anhela. Esto es real, Mati, esto es estadística. Yo lo creo. Ahora, hay cosas que están cambiando sin duda. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas más mujeres que hombres estudiando en universidades. Sí. Mucho más mujeres que hombres. Sí. Entonces, las cosas están cambiando. Lo que nosotros estamos hablando es un poquitito más bien sistémico. O sea, es el sistema que lleva a que una industria que sea principalmente dominada por un hombre continúe con ciertas percepciones con respecto a las mujeres y a los hombres. Pero, 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 yo creo que las cosas sí están cambiando en temas de educación, en temas de acceso. Todo eso sí está cambiando. Ahora, lo que sí importa mucho y para mí es súper vital es el hecho de que las mujeres tienen que tener igualdad de oportunidades con los hombres. Pero, incluso, yo soy, yo voy un paso más allá. A veces, por ejemplo, en ciertos temas creo que hay que darle un jump start como dicen los gringos o un empujón a las mujeres para que lleguen a las posiciones que tienen los hombres. Eso quiere decir que, básicamente, entre una mujer y un hombre sobre un mismo puesto, con las dos, las mismas calificaciones. Y eso sí que es súper importante, porque si no empezamos con la discriminación al revés. Y la discriminación al revés es horrible, porque ahí lo único que hacen es que tienes a la peor persona, elige a la peor persona porque es una minoría. Sí, solamente por su condición. El otro día lo decían, o sea, que en, le decía Rob Schneider, que es un cómico gringo, básicamente decía que Delta Airlines había puesto un, ¿cómo se llama? Aviso de que estábamos buscando principalmente pilotos que fueran LGTBQ o que fueran mujeres. Y Rob Schneider decía, ¿no es el mejor piloto? O sea, tú, el tipo que te maneja un avión, querés que sea el mejor piloto. No te importa que sea, que sea condición, no te importa nada. Pero, pero, yo creo, Matías, que todo se resume a que en este mundo todavía existe la discriminación de género por un tema de ego masculino. Por experiencia propia. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. No, por experiencia propia, desde mi experiencia, a mí me ha pasado que sencillamente me he topado con hombres que no les gusta que una mujer tenga la razón. Equivocarse frente a una mujer para un hombre todavía es doloroso. Sí, pero eso es súper retrógrado y yo creo que cada vez hay menos de eso. Pero todavía existe, Mati. Sí, puede existir, pero yo creo que son los últimos extractores de ese tipo de gente. Lo que sí, para mí, y creo que es vital, es que efectivamente exista cierta, como se llama, conciencia de la discriminación inconsciente que nosotros tenemos para poder darles esos espacios a las mujeres e igualdad de oportunidades. Para mí eso es lo vital. El resto, como te digo, creo que el sistema está cambiando, no tan rápido, y a lo mejor eso va para nuestro próximo tema, que tiene que ver un poquitito con los roles dentro del hombre y la mujer en la casa, independientemente que los dos trabajen. Y queremos un poquitito hablar de ese tema en nuestro próximo episodio. Y creo que ese tema, hoy día estuvimos súper profundo en cuanto a los negocios, en cuanto a temas más, como se llama, más peliagudo desde el punto de vista de los negocios o de la sociedad. El próximo va a ser un poquito más jocoso, no me cabe duda, porque va a hablar un poco de mi experiencia en mi casa también. Pero me gusta, me gusta que saquemos este tema a relucir, porque hay mucho trabajo que hacer desde la comunidad femenina, tiene que haber demasiada sororidad. Yo tengo un dicho que me encanta, que dice, hay un lugar en el infierno muy especial, destinado para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. O sea, yo creo que mientras que las mujeres nos unamos, vamos a poder recortar esas brechas de guerra mucho más rápido. Yo sin duda alguna, Mati, creo que queda mucho trabajo que hacer. Esto sigue ocurriendo, es una realidad. Y mientras que las mujeres estemos unidas, creo que podemos saltar ese paso más rápido. Pero te digo, y con esto creo que cortamos, no solamente el machismo no es un tema exclusivamente de los hombres. Las mujeres son súper machistas y crían a sus hijas e hijos bajo un estereotipo de lo que debería ser un hombre y una mujer. Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Así que les mandamos un abrazo y nos despedimos en Hasta que el vestido nos separe. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.